Dingo Story finalmente presentó el nuevo episodio de Juve Worked Hard Today As Well con la superestrella mundial BTSV. El episodio revelado el 31 de agosto mostró a una army afortunada pasando un día con su amado ídolo. En este día, Kim Myung, quien sueña con convertirse en una oficial militar, expresó su deseo de pasar un día con Juve para que él pueda animarla a aprobar el examen de oficial. Para su sorpresa, se encontró cara a cara con Juve durante lo que creía que era solo una entrevista preliminar para cumplir el deseo. Juve y Kim Myung disfrutaron de un día lleno de diversión. El dúo visitó salas de juegos e incluso tomó fotografías en fotomatones, recopilando una reserva de recuerdos que seguramente durarán toda la vida. El episodio no solo trajo alegría a los fans y a Juve, sino que también conectó a los fans con su ídolo en un nivel más íntimo, mostrando un lado de Juve que rara vez se ve. Juve tocó los corazones de muchos otros army al compartir su más sincero aliento con Kim Myung. Después de eso, Juve también compartió una actualización sobre Kim Myung en su historia de Instagram. Compartió con otros army que Kim Myung pudo aprobar su examen militar. Juve compartió que los productores compartieron las buenas noticias sobre A-Jong. En un mensaje que A-Jong le escribió al productor del programa, ella explicó, Hola. Ha pasado un tiempo desde que me comuniqué contigo. Espero que estuvieras a salvo durante el tifón. Hoy se publicó el anuncio de los resultados del examen de la academia militar. Pensé que debía hacértelo saber primero. Pasé. Me siento muy orgulloso ahora que me he convertido en un verdadero y orgulloso army. Últimamente hace calor. Así que tengan cuidado con el calor y que tengan un buen día hoy también. Punto. Otros army e internautas comentaron. Yo también estoy muy conmovido. Felicidades a A-Jong. Tengo tanta envidia de A-Jong. Creo que estoy más feliz de que haya conocido a una buena persona. Estoy tan feliz de que haya aprobado su examen de oficial. Wow. Uve es tan cariñosa y es tan conmovedora como Uve incluso compartió noticias sobre A-Jong. Ella es una verdadera army y las fotos adhesivas son tan lindas. No. No.